¡Suscríbete al canal! La cinta es una secuela directa del clásico de John Carpenter estrenado en 1978, y permite a Jamie Lee Curtis retomar el papel con el que debutó en el cine, la sufridora Laurie Strode, que vuelve a ser acechada por el enmascarado Michael Myers, uno de los villanos más icónicos del séptimo arte, en la localidad de Edomfield. El filme, dirigido por David Gordon Green, cuenta con un guión obra de Dan Incbride, y el propio Green con el que han decidido ignorar todas las continuaciones rodadas previamente. Además, se estrena la cinta Can New Ever for Hive Me, que podría llevar a los Oscar a Melissa McCarthy y Richard DeGrant por sus respectivos papeles. La película, dirigida por Marie Leyer, cuenta la historia de una biógrafa de celebridades que cambia su vida por completo cuando comprueba que las tendencias actuales están muy lejos de sus propios gustos. También llegan a las salas los dramas Mid-90s y What Day At. Mid-90s, el debut como director de John Agil, cuenta la historia de Stevie, un adolescente que a mediados de la década de 1990 pasa el verano entre los problemas que vive en casa, y las nuevas amistades que conoce en una tienda de monopatines. Por último, What Day At, de Elizabeth Chonko, se centra en la figura de Bridget, Hillary Swank, una mujer que regresa al hogar familiar para cuidar de su madre enferma y no puede evitar múltiples discusiones. Michael Sannon, Blit Adenner y Robert Forster completan el elenco. ¡Suscríbete al canal!